Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un capítulo más del let's play del DLC de Bioshock Infinite, Panteón Marino, Episodio 2 Y lo habíamos dejado justamente por aquí, en donde tenemos que ir a las oficinas de Frank Fontaine y parece ser que se está liando parda aquí fuera Se está liando pardísima Hay que escapar Hay que correr Hay que correr ¿La habéis visto? Buscadla El resto de la banda de Atlas está atrincerada en el hueco de ese ascensor Cuando lleguen los refuerzos, acabaremos con ellos ¿Menos? Vale Hay que tener un ojito con ese ¿Eh? Es hora de que te calles Vale Madre mía Madre mía Madre mía No te callas Madre Uff, sal de aquí Hostias Lo sé Y estoy lista Vine a este lugar por un motivo ¿No? ¿Y con quién estás hablando exactamente, señorita Comestores? Si no me fueran tan familiares las vicisitudes de los genios Nos conoce, eh Buah, chaval Oficina de Fontaine Estamos en la mierda, eh Me parece correctísimo Coloca la partícula cuántica Y necesito... 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 Vida Ahí va Sacamos el edificio a flote, ¿sabes? Atlas, ¿puedes sentirlo? Ya tienes tu pie de escape Ahora tráeme a la niña Es que tu mamá no te enseñó a no confiar en los desconocidos Dame a la niña de una vez No significa nada para ti En eso llevas razón La niña no significa nada Pero tú, cariño Tú lo eres tú Atlas, traidor de mierda Debería haber sabido que Atlas no cumpliría su parte del trato No, no lo cumple No hay motivo de alarma Está sedada Entonces, ¿ha empezado? El Kashmir ha volado en pedazos El Kashmir Si Ryan no sabía que habíamos muerto Seguro que ya lo sabe ¿Qué quieres que hagamos con ella? Si alguien puede ayudarnos Es ella Averigua lo que sabe, pero Nada de curanderismos No nos sirve de nada con un halo de un par de alas de af Empezaré cuando pase el efecto del cronfón Estos son eventos previos A lo que vimos ya en Bioshock 1 Es decir Como se iba yendo al traste poquito a poco Rapture ¿Dónde guardas el as en la manga? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde guardas el as en la manga? No sé No sé de qué me hablas Mira, teníamos un trato ¿Dónde guardas el as en la manga? Ya te he dicho que no Tío pentato de sodio ¿Te resulta familiar? No Suero de la verdad Es impredecible Muy poco Nada No tengo nada que decirte Demasiado No sé ni lo que es un as en la manga Todavía estoy decidiendo la dosis El as en la manga Este mundo valora a los niños No la infancia Hay un beneficio que sacar Y hombres que lo sacan Después de la bomba del Kashmir Todos tenemos mucho miedo de alas y sus matones Pero solo un loco descarta los partenarios del rapture de Andrew Ryan Se ha expulsado los matones de alas de Point Prometheus Que se están reflejando por... Lobotomía trans... Transorbital Mira como está ya Rapture, eh Dos semanas ¿Qué? Has estado inconsciente dos semanas Putos médicos Hasta un mono lo haría mejor El trato era que te sacara de la mesa ¿Acaso esperabas que también ganara la guerra por ti? Yo que tú me ocuparía de mis propios asuntos Bueno, cariño Ya que eras la ayudante del laboratorio de Suchong ¿Por qué no me dices dónde está mi as en la manga? Como he dicho No soy médico Pero eso no quiere decir que no me fascine la medicina Leo todas las revistas de medicina Espero que tengas a alguien que te ayude con todos esos palabras ¿Sabes en qué parte del cerebro reside la voluntad propia, la obstinación? ¿En el lóbulo frontal? ¿Sí? Creo que no me equivoco al afirmar que eres un poco testaruda, ¿no? Un hombre llamado Steinman me enseñó esto Es un poco lunático, pero es un buen cirujano Llama a este pequeño truco lobotomía transorbital Sojetadla, muchachos Pierdes el tiempo Bueno, si no te estás quieta No me responsabilizo de lo que pueda pasarte Ya está ¿Lo sientes? Estoy atravesando, con el estilete, tu globo ocular Ahora quieta Lo estoy poniendo sobre tu cráneo Aquí hay poco más de un cuarto de pulgada Entre este estilete y tu lóbulo prefrontal Y por ahí entra este amiguito Solo ha sido un golpecito Creo que solo harán falta unos pocos más para tocar el cerebro Quizá entonces dejes de ser tan testaruda ¿Dónde está mi as? En la magna No, pero, sé ¿Sabes qué más reside en el lóbulo? La creatividad La individualidad Es que Me está doliendo la cabeza de verlo Ya casi he terminado Última oportunidad, cariño ¿Dónde está mi as en la manga? ¿O qué? Me averás un agujero en la cabeza y me arrebatarás mis recuerdos ¿Quieres que olvide todo esto? ¿Quieres que ya no me importe? Adelante Me harás un favor ¡Duele quitarlo así, joder! Eres toda una heroína, ¿eh? No puedo arriesgarme a estropear la única parte de ti que merece la pena Bueno, hay muchas formas de freír un huevo Dime, pequeña ¿Estás con el término lobotomía transornitaria? Por favor, déjala ir Una cosa sencilla Solo tengo que introducir este estilete Por favor Yo no sé nada Y darle unos cuantos golpecitos con el martillo Yo no sé nada Mejor te pongo un ejemplo práctico Por favor, te lo suplico yo No sé nada No lo sé Por favor ¿Poker? ¿No puedo decirle lo que no sé? ¿Dónde estamos? Viste todas las puertas y lo que esconden detrás ¿Estás en la manga? ¿Está aquí? Sí Sí Pero no, no recuerdo este lugar Nunca has estado aquí Entonces, ¿cómo iba? Los recuerdos que perdiste no eran solo del pasado Miraste detrás de todas las puertas Incluso las que dan al futuro Allí es a donde voy Si es lo que quieres No No me gusta este lugar Es un mal lugar Jamás dejará que me vaya, ¿no? Incluso si le traigo el as Entonces, ¿por qué estoy aquí? Si era tan lista Si vi tantas cosas ¿Por qué iba a sacrificarme? Por salir No Un día la abrirán canal Y le arrancará a su Adam Todo esto para nada ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué? Tienes que decidir ¿Decidir qué? Dar un salto de fe No puedo decirte lo que estabas pensando Porque no lo recuerdas Pero decidiste venir Ahí Y ni su sala El as No sé qué hacer, Booker Yo Booker Booker No, por favor Te lo suplico No me dejes aquí ¡Booker! No, por favor No, por favor No, por favor Está en la clínica de Suchon Está en la clínica de Suchon A la clínica de Suchon Encuentra el as en la manga Clínica gratuita del doctor Suchon ¿En qué diablos estabas pensando? Frank Fontaine En comparación con los inyectables Tienen diez veces más cantidad de Adam disuelto Y por si no te habías dado cuenta Las babosas marinas no es que crezcan en los árboles Volvamos a los inyectables Y dejemos que los genios de la mercadotecnia se devanen los sesos Para ver cómo se lo venden a esos idiotas Es que es eso Mira Problema Los fluidos gases hidráulicos en el interior del taladro Provocan que el sujeto sea inestable y poco fiable La opción de lanzamiento se eliminará en los futuros modelos de taladros O sea, sé Dejaron Quitaron el El futuro modelo de los Big Daddy Quitaron que se pudiera lanzar el El taladro Le quitaron esa Esa cosa Ya se acabaron los combates Así que Podemos ir tranquilos La solución Para la grabación No está en la genética Mira nuestro Ninguna maldita casualidad Ningún vículo genético Prototipo de Vitacámara Fase 1 Del prototipo Proyecto Vitacámara Ryan Industries Les da miedo Claro Bueno A ver ¿Qué podemos hacer? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Estamos malvados! ¡Qué miedo! ¡No te acerques a él! ¡Qué miedo! Oye, no No pasa nada Ya Ya no puede hacer daño ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Puedes moverte? ¡Qué miedo! ¿Puedes intentar moverte un poquito? No No sé cómo ayudarte Yo No lo sé ¡Qué miedo! No, sólo Sólo está herido Sólo necesita que Alguien Aperigüe Cómo arreglarlo Quizá haya algo No sé ¿Hay algún manual De instrucciones de él O algo por el estilo? Vaya Mira a quién le preguntó Encuentro una manera De reparar el Big Daddy Pues vamos a ver Aquí había unas Exacto Lotas Codificado Big Daddy No se apega En ese caso ¿De qué le sirve A Little Sister? Él no le gusta a ella Ella no le gusta a él Estamos en punto muerto Inadmisible Estamos en punto muerto Hace falta una solución Si las bestias estúpidas Tuvieran una pizca de cerebro Sabrían que necesitan A Little Sister Para vivir Ella segrega Un Adam Compatible con él Sin Little Sister No hay Big Daddy No hay Big Daddy Eso es lo que hay que hacer Las Little Sister Tienen que darle Su sustancia Da mucho miedo Da mucho miedo Tengo que hacer algo El monstruo grande Está enfermo El monstruo grande Está enfermo Por favor No sé cómo ayudarlo Necesita Adam No tengo nada de eso Y no sé qué hacer El monstruo grande Va a morir No es justo Podemos ayudar No es justo El león Con la espina Clavada en la pata Encuentra el as en la vanga Y así Es como Parece ser que Elizabeth Ha influido en Raptor Ha ayudado A que los Big Daddy Se apeguen A las Little Sister Tenemos que ir por aquí Por fuerza Conversión cognitiva Pasos para un recondicionamiento Ahí está Ahí está Su chon Tenenbaum Y el as en la manga Os acordáis de este ¿Os acordáis de este? Ahí es cuando empezaron ya las cositas ¿Os acordáis de este? No sé si os acordaréis Porque a lo mejor Hace un tiempecillo Ya que subimos Bayou Shokuno Pero os acordáis de ese De ese audio Una carta Tenenbaum 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 Se arrepentía muchísimo De lo que se estaba haciendo aquí Pero se arrepentía Un 200% Por cierto ¿Os acordáis de ese audio también? ¿Os acordáis de ese audio? Es este momento La secuencia para Largo mierdecilla Inmunda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Atrás! 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 Pedazo de momento Dame un segundito, ¿vale? Voy a ver si esto se puede abrir ¿Os acordáis de cuando en Bioshock 1 Nos encontramos a precisamente A su A su chón, así Era por este momento Que acabamos de vivir aquí Dame un segundito Estoy buscando Cruzar pared Vale No, 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 sí, sí, sí Tenemos que coger esto El as en la manga ¿Habéis visto la foto de abajo? ¿Habéis visto la foto de abajo? El protagonista de Bioshock 1 Fijaos, hay otra llave inglesa De las rojas Pequeños puntitos Buah Imagen tremenda esta ¿Lo tienes? Lo tengo Pues dámelo Estoy deseando librarme de esta mocosa ¿Sabes qué? Andrew Ryan decía que era una paleta Pero se equivocaba Yo no soy la paleta, Atlas Lo eres tú Ambos sabemos Lo que ocurre a continuación Acaba de una vez Bueno, cariño Si insistes Buah 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 Estamos en un avión ¿Qué es esto? No es más que un galima ¿Qué es lo que pone? ¡Zorrita! ¡Jejejeje! Bioshock 1 ¿Qué es lo que pone? Dice ¿Dice? ¿Will you kindly? Tenemos la frase de activación Solo debemos subir a ese monstruo genético de la naturaleza en un avión Y Rapture es nuestra ¿Escucháis el sonido? ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza, Valle Shokuno? El esclavo obedece Salvar el mundo entero Su salvador Eres tú Es con insignificante Puedo ver todas las puertas Y lo que hay tras todas ellas Y detrás de una de ellas Increíblemente Lo veo Al protagonista del 1 Salvándolas Y parece ser que supuestamente Nosotros en Valle Shokuno Salvamos a Sally Y Ellie murió aquí Igualmente Elisabeth Le dijo a A Atlas El Would you kindly Porque sabía perfectamente Lo que iba a pasar Que si le decía El código de activación Sabía que iba a llegar Nosotros íbamos a llegar Y íbamos a destruir Todo lo que Atlas Iba A querer Recuperar Sabía que Nuestro personaje de Valle Shokuno Iba a vengarse Por nosotros Y por eso Elisabeth Se lo dijo Porque Lo ha visto Ha visto el futuro Ha visto que Íbamos a destruir Rapture Íbamos a destruir Antiru Ryan Íbamos a salvar a las Little Sisters Íbamos a matar a Atlas Y vamos a Destrozar a todo el mundo Nosotros éramos los héroes Y Elisabeth Fue La causante Tanto de la caída De Rapture Como de la salvación De las Little Sisters Así que chicos y chicas Hasta aquí Bioshock Infinite Panteón Marino Episodio 2 Y con este Con este final Terminamos Básicamente Lo que sería La saga Bioshock Que a pesar de que No he traído el 2 Porque Ya lo comenté De que el 2 No lo quería traer Porque No tiene ninguna relevancia La verdad No hubiera Tenido nada Que si Que podría haberlo subido Por pasarlo bien Y tal Pero Ya sabéis que Mi principal premisa Aparte de pasármelo bien Que esa es una Es una Premisa principal Súper importante La segunda premisa es Traeros las historias De los videojuegos Básicamente Las que son canon O las que a mi me parecen Más impresionantes Y esta Aparte de Bioshock 1 Y Bioshock Infinite Junto con estos 2 TLC Son Historias canon Es una historia Redondisima Pero es que Es digna de levantarse Aplaudir Y Hasta que te sangren las manos Porque Este final tan redondo Ken Living Ha hecho un final tan redondo Que Es impresionante Así que nada Chicos Chicas Muchísimas Muchísimas Por haber visto Este video Muchísimas Gracias Por haber visto Esta serie Gracias a los que Os pasasteis Por algún capítulo Suelto O gracias A los que Os pasasteis Por toda la serie Entera Muchísimas Gracias También Por apoyar La serie Con likes Y tal Y comentarios Todos vosotros Y Me despido De todos vosotros Recordad siempre Apoyad la serie Con un like Con una suscripción Comentad Compartid Y nunca os olvidéis De activar la campanita De De la suscripción Para que Youtube os avise De que he subido Un nuevo video Así que nada más Me despido De todos vosotros Un saludito a todos Y nos vemos En próximas aventuras Hasta otra Zagales